Hoy es viernes y te quiero enseñar a hacer esta delicia de rollito o de banderilla, como lo quieras llamar. Hacerlo es muy fácil, agarras salchichas, las envuelves en tocino y las pones a freír hasta que te quede así de doradito. Luego lo envuelves en el queso de tu preferencia. Luego de haber aplanado el pan un poco, envolvemos nuestra salchicha. Pasamos nuestro rollito por huevo y por pan rallado. Un truco para que la panadura te quede deliciosa, condimentala con ajo molido, pimienta y sal. Sofreímos esto en una sartén y a disfrutar de una deliciosa banderilla o rollito. Espero te haya gustado esta preparación. Chao.